Aquí en La Paz fue esta mañana un poco la vuelta de cierta, cierta relativa normalidad después de que anoche se esperaba en estas calles, bueno acá todavía dispuestas las barricadas ya sin manifestantes en este caso, se esperaba lo que podía llegar a ser una batalla campal. ¿Por qué? Porque bajaba un grupo grande de personas desde la zona del Alto, personas pro-masistas, digamos pro-evo, entre esos grupos se esperaba la llegada de algunas facciones muy violentas que podían llegar a cabo no solamente hechos de vandalismo sino que venían con cartuchos de dinamita, esta es la información que se tenía, incluso podían llegar a venir armados, se habían reportado algunos heridos en la zona del Alto, con lo cual se esperaba algo que podía llegar a ser una batalla campal acá. Recordemos que estamos en la zona aledaña a lo que es la Plaza Murillo, la zona cero, este gran bastión y este gran símbolo político, porque está justamente frente al Palacio de Gobierno. Lo cierto es que eso no pasó porque algo cambió drásticamente en la noche de anoche. Yanine Áñez sacó un comunicado a través de un video llamando a las Fuerzas Armadas a colaborar con la policía. ¿Qué pasó? La policía se dispuso en la zona de la Plaza Murillo y dispuso un despliegue de seguridad aquí. Recordemos que La Paz es una de las ciudades más afectadas por los focos de violencia, pero no es la única, en Cochabamba también se registran hechos de muchísima violencia. Lo cierto es que ella hace un llamado a través de un video. Yanine Áñez es esta persona que aparece como el nombre fuerte en la línea de sucesión. Era la vicepresidenta segunda del Senado y por la cadena de renuncias termina siendo presidenta del Senado y siendo un poco quien suena fuerte para tomar a cargo esta suerte de presidencia interina. Bueno, ¿qué pasó? Sacó un video llamando a los militares a colaborar con la policía. Finalmente, altos mandos de la policía comunicaron que como ellos estaban totalmente sobrepasados por las situaciones que se estaban dando y por las situaciones que se habían dado en la madrugada del día anterior, aquí en La Paz y en las zonas aledañas, los militares habían accedido a colaborar con ellos y estaban realizando operaciones conjuntas que empezaron ayer a la noche. Esto cambió drásticamente todo. Lo que se esperaba que podía ser aquí, una batalla campal, incluso los propios manifestantes que estaban en vigilia, muchísimos se fueron. Había realmente pánico. Todo aquí está sellado, pero hay reportes de que había gente con armas de fuego porque se reportaron algunos heridos en el alto, ¿no? Pero no sé si eso se confirmó aquí en La Paz también. Los comercios cerrados, nuestro hotel para que tomen dimensión de algo, con las persianas de hierro en dos pisos enteros. Nosotros tenemos que salir por un subsuelo y nos levantan la persiana de hierro para que podamos salir porque está totalmente, te diría, como amurallado o tapiado. Como la mayoría de los legisladores pertenecen al MAS y, por supuesto, muchísimos de los funcionarios del MAS están pidiendo asilo, están pidiendo resguardo, están pidiendo que se vele por su seguridad. Lo que dicen es, bueno, ¿quién nos garantiza que se pueden dar las condiciones para que nosotros sesionemos y que lleguemos a la asamblea, a la sede de la asamblea, de manera segura, ¿no? Y realmente lo que pasa es que la situación se va de control muy rápidamente y estos fuegos se dan en distintos puntos. Con lo cual, y además, la policía, de hecho ayer lo terminó admitiendo, estaba absolutamente desbordada. Por supuesto, esto cambia, repito, para mí, lo que fue la noticia, además de la mayoría de Evo Morales, lo que fue la noticia política y funcional más fuerte de ayer, que tiene que ver con este trabajo y este operativo conjunto de las Fuerzas Armadas con la Policía. Primero, la gente quiere paz. De hecho, mirá, mirá este cartel que está puesto aquí. Y este cartel está dispuesto en casi todos lados. Es algo que observé particularmente esta mañana. Señores asambleístas, por favor sesionen y den paz a Bolivia por piedad. La gente está harta de sentir miedo de salir. La gente primero tiene miedo de salir de su casa, porque no sabe ni cómo ni cuándo va a llegar. Y se puede olvidar. Gracias por ver el video.